Ya no es lo mismo que ayer fuiste un sol al atardecer Que se rinde a la noche y aunque queda la luna como tú solo hay una Ya no es lo mismo que ayer cuando el mundo nos vio florecer Te ayudé a columpiarte y te volteaste un instante con un beso brillante Siempre supe que aunque llegue el infierno te amaría con locura Pues se dice que el amor es eterno aunque sea mientras dura Y si me vuelves a ver solo abrázame igual que ayer Que jugaba en el parque y aunque ya no es lo mismo Que bonito encontrarte Que bonito Siempre supe que aunque llegue el infierno Te amaría con locura Pues se dice que el amor es eterno aunque sea mientras dura Y si me vuelves a ver solo abrázame igual que ayer Que jugaba en el parque y aunque ya no es lo mismo Que bonito encontrarte Que bonito Encontrarte Que bonito Encontrarte 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 Y si me vuelves a ver solo Encontrarte Encontrarte Gracias.